Hablar con usted sobre eso Que bien habla, que tiene que decirlo Ya que bien, pero mire pues Lo que pasa es que usted hasta lo que no se come le hace mal A veces dice y no lo dejas No lo dejas hablar Pero hay veces de que Pero mire pues, mire usted sabe Como es, como se ama, usted sabe De que mire pues Se pone a recibir algo Ya sabe que después de eso ya viene otra cosa Ya viene otra cosa Y así usted tiene que hacer respeto Yo me estoy dando a respetar Me ando con el calzón en la mano ofreciéndolo Pero él no se da a respetar ¿Verdad? Pues sí Lo que pasa es que el otro con ella ya no tenemos nada Pues sí, eso es Y entonces que viene a hacer aquí ahora Yo vengo porque Ya no son nada con ella Ella tiene Ella tiene a mis hijos ¿Y qué? Como bien dicen Estamos separados pero usted no está acapado Yo estoy separada pero tampoco Ella tiene a mis hijos Obviamente yo no voy a dejar que nadie más Entra aquí también Pero mire usted Ya está con otra Con otra No viene a la ya que le irá a reclamar Usted dice Ay mi bomboncito de azúcar Que no sé Que no sé ¿Cuándo? Chiquito Miren pues Es que no la han venido Vaya a estar y nos late todo lo que quieras Pero el día que la tengas encima Y que se la va a traer aquí El día que la tengas La va a traer aquí Se la va a traer aquí Ahí vas a ver Ahí vas a ver Es que él busca Es que él busca el pleito Y trae a su bomboncito de azúcar No se puede defender usted No se puede ¿Cómo vamos a meter a pegarle a pelear a tu hombre? ¿Para qué va a traer eso? ¿Para qué ayuda? ¿Para qué ayuda? Así le hace Vaya a traer Así le hace a él No estoy hablando de eso Yo estoy hablando de que qué onda Así le hace usted Cuando quieren poner la gallina Cuando sienten meter el gasto encima Pero pérdese Síganme chingando Y le voy a ir a meterle De que me quiero vestimenta a los niños Y quiero el dinero Cuando ellos se van a enfermar Porque yo todo eso no lo dije Todavía considerándolo usted Y voy a pedir gasto por mí Para que de verdad Tenga algo por qué pelear Derecho tiene Porque usted está casado con alguien Derecho todavía no Todavía no se ha solucionado Lo del divorcio Pero ya va a ver Mientras que eso se dilucione Lo voy a joder Lo voy a joder Y yo voy a dejar de grabar Voy a dejar de vender leña Voy a dejar de trabajar Y yo voy a decir Que re chingado Que le plazca Media vez No perjudica a mis hijos En nada En nada Perjudica a los niños Porque yo recibí Un ramo de flores En nada Los perjudicó Está de nada Porque lo que puede Que lo que le arde Usted viene a buscar problema Ya luego trae A otras personas ¿Cómo? Ella está diciendo Que une Y no usted dice Mi bomboncito de azúcar La voy a traer Sí Por eso no me metí a hablar Quiero ver A ver si tenés Tu suficiente Ovales Cuando la tengas En frente Y vos que crees que no Ahí vamos a ver Que lo traiga No Ajá Trácalo si quede También a él Ya les digo Verdad Ahí mire usted Si usted Aquí nadie le tiene miedo Ni a usted Ni a nadie Porque ni a usted Ni a nadie Puede traer A toda su cuadrilla Es cierto Que estoy en su casa Pero eso no le da derecho A venir a meterse aquí A alegar Por algo Que no tiene sentido Así sinceramente Se lo diga A la próxima 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 No la deje entrar A ti no lo voy a hacer Eso es lo que voy a decir No lo que pasa Es que yo la dejo entrar Porque estoy viviendo todavía En su terreno Y en su casa Pero el día de que yo haga Lo usted hizo Ahí le cierro la puerta Y así como le hacen a usted Que toque Que toque Que toque Y ahí No le voy a abrir Y no le hago Pero ahorita Todavía él se avanza Porque yo estoy zampada Aquí Pero el día de que yo no esté Ahí sí que Comió miércoles Usted se pone de maldiente Que no se pique No se cuándo Pero piensa que ella Las vangas Las vangas Yo no necesito Que nadie me defienda Y ahí hagan tatuajes Usted sí quiere aparecer Ya que Sí me voy a abrir ¿Usted cree que con los tatuajes Yo soy delincuente ¿O qué? ¿O qué? Pero tal vez no delincuente Pero una mujer De aquella que le gusta Andar chingando la pita Tal vez sí Nada que ver Nada que ver Está muy en los tatuajes Está muy en los tatuajes ¿Qué? Si voy a aparecer En mi vida Es mi cuerpo Es todo Es mi cuerpo Nadie lo mata Son nuevas amistades ¿Y qué tiene? Usted tiene otras piores Solo hablando vulgaridades ¿Se la pasa? ¿Y qué? Yo no me ando metiendo Pues sabe que usted va a andar Que el color El tamaño Que esto Que no sé qué Que no sé cuándo Nosotros nada que ver Nada que ver Pues sabe que usted va a andar Con tatuajes Y todo Y si Si yo le siento ¿Y ella lo va a tener así? ¿Qué tiene que ver usted ahí? Es cuerpo de uro ¿Quién manda su cuerpo? Hace lo que quiera hacer Si yo quiero Me sigo haciendo Si no No solo yo Pues si no No manda su cuerpo No es eso Cuando yo le voy a estar Cuando yo le voy a estar Acepto lo que quieras Todavía pequeño En algún momento Tiene que estar metido Por lo de su hijo Me voy a estar chantajeando Pero no se cree Siempre con los hijos Los chingamos Antes Cuando yo estaba más chiquito Yo no se fijaba Me los quitaba Me corría a mí Y me quitaba a los niños Ahora que estén grandes Es que es una babosada Cuando así se mantienen Solo chingando Siempre va a ser Supuestamente Es que ustedes dicen Que estoy chingando Pero porque ustedes quieren Nada les cuesta No meter su nariz Donde no les importa Pero nosotros Nosotros estamos con ella Y le vamos a apoyar a ella Y cuando nosotros Hicimos trato Le dijimos a ella Que a ella En ningún momento La íbamos a dejar sola Porque les conviene Que no importa ¿Y qué les puede convenir Entre si No es lo único Que estamos ayudándonos Entre nosotros Ahora bien Estamos que Para que re chingados Si yo ¿Por qué no le ¿Por qué no le costaba decir Miren pues Yo no recibo Cosas ajenas ¿Por qué? Porque yo todavía Estoy casada Todavía estamos casada Lo único Lo único Que yo no recibo Es marido ajeno Pero hay un detalle Esto no es normal Se siente bien bonito Que a uno Le regalen Una flor Y después le van a estar Mandando Otras cosas ahí ¿Y qué cosa Que usted no hizo En años ¿Qué tiene que otro Lo haga? No tiene ningún problema Y no tiene de malo Que lo esté recibiendo Exactamente No tiene nada de malo ¿Cuántos años Vivieron con él Ni siquiera le dio Un rango De flores No tiene nada de malo No tiene nada de malo Y viene ahí A elear Pero él dice Que cuando le dan cosas A él Usted lo mismo hace Ni siquiera Lo voy a poner ¿Y a mí qué re chingado Me da si ni siquiera Me mandan Ni siquiera Mis 50 dólares Que me mandan Es que bueno No me mandan Ni siquiera Y usted bien Que ahí A mí nadie Me está mandando Hombre Ningún hombre Me ha mandado Dinero A mí Y se me lo ha Bien Y no te recibió El dinero ¿Por qué no re chingado Le mandaron 50 dólares Y hubiera comido Con mis hijos Pero en ningún momento Me dijeron Mire Le están mandando Las flores Porque tiene interés En usted Como mujer En ningún momento Se vio el video Que se dijo eso Entonces No veo yo nada Tal vez lo hizo Porque le caí bien Porque le agrade O por mi forma De decir Que sé yo Es cierto que no a todos Le caemos bien Pero más de algunos Si le vamos a hacer bien Es como usted Es un Como lo tratan En los comentarios De todo Lo tratan hasta De lo más bajo Pero solo él sabe Lo que es Ajá Y aún así Hay personas Que confían en usted O me va a decir que no O todo el mundo Tiene encima No Pero como le vuelvo a repetir A mí me dicen Que soy un desgraciado Igual ustedes Me están diciendo lo mismo En ningún momento Le hemos dicho desgraciado ¿Y qué me están diciendo entonces? Es que es peor Que una mujer novia Todavía uno de mujer Sostiene lo que dice Ajá Uno de mujer sostiene Lo que dice Pero él no Hasta se inventa las cosas Sí Qué bárbaro Ya le digo El día que yo desocupe aquí Ahí sí que en la cara Le voy a cerrar la puerta Ahí sí que ya no tiene Ningún derecho Y la otra vez Así lo tenía Que no lo dejaba entrar Pero por qué Porque luego dicen Sí que están los niños Que miran esto Que miran lo otro Y por los niños Que usted también Me chantajera Porque eso se llama chantaje ¿Cuántas veces yo le he ido A alegar a la Laura O a la otra señora Que se anda desnudando Ahí adelante ¿Por qué no lo hago? Porque a mí no me interesa Jorge No me interesa Si usted se mete Con medio jabalín Es su problema Si aquí a mañana Está con su gran sida Es su problema Pero a mí sí no A mí sí no Yo puedo estar enferma De muchas cosas Pero en ese sentido Tampoco no Entonces a mí sí no Me vengo a chingar Jorge Si a usted le gusta Repasar lo que pasa Miguel Lo que pasa El vecino Lo que pasa Sultano Es su problema A mí sí no Me han dejado ¿Uno habla Por lo que ve? ¿Por lo que ve? ¿O ha visto usted En el canal Que alguien ha venido Y me ha venido A meter mano? Va que uno habla Por lo que ve Y mire yo Lo que estoy viendo ¿Y qué está viendo? Tatuares Son cortitos Enseñando Lo que no tiene que ver Lo que pasa Es que como no Se le pone así Enfrente Por eso está hablando Venga y se le pone Enfrente Ahí sí Hasta mala baja La De que no sirve Andar con una falda Larga Le andan Cariciando De que no sirve Andar con una Gran falda Larga Y si Saber ni Como soy En realidad Porque muchas veces Así somos Nos vestimos Bien y todo Pero ahí sí Que saber Ni a quién Manos andan tocando Mira ahorita Hasta le están haciendo Cambios de vestuario Y que no sé qué Que no sé cuándo Ya está vestidito Se anda poniendo Siempre desde Cuando usted me conoció Yo era así Yo cambié Por usted Cambié por usted Pero ¿Qué me doy de cuenta ahorita? De que no valió la pena Entonces ahora Voy a cambiar por mí No por otra persona Así como usted Se le ha pegado ¿Verdad? Habla por experiencia ¿Qué se me ha pegado? Y ya ¿Ustedes han visto Cómo queda el hombre Mujeriego? Todo pelado Y así va a quedar él Y ya está así Ya está así Hasta verga Le vamos Es cierto Mire ahora Hasta lo vean Lo que la mujer no le hizo Lo están haciendo en la calle Siempre se para Pero no lo buscan Ellos Y ahí están felices Ahí sí que como dice El dicho Que el que riendo lo hace Llorando la paga Ya terminó Se puede ir Se puede ir Yo no quiero problemas Y no está con el dedo quebrado Lo dejaron Pero el dedo Pero ya vio Y la otra vez Donde Maynor También le reventaron La trampa Ah pero me desquité ¿Y en qué se desquité? Que luego le veo Seguro Vaya aquí Vaya Yo no quiero problemas Ya con usted Vaya Usted dice Se meten a defenderle Yo necesito que nadie me defienda Yo puedo sola Sí Porque ese chingado Me meten su nariz Donde no les importa No le están llamando Obviamente entre el problema Está entre usted y yo Nada les cuesta Nada les cuesta Ir a ver lo que rechingada A ver ya puso la marrana Ya puso la suya Pero ahora se vino para acá Vaya a ver Ya la dejó poniendo Por eso se vino aquí A chingar Como acababa de poner Quedó adolorida No lo pudo venir a cuidar Es cierto Es cierto Está bien Yo estoy muy bien Gracias a Dios Tranquila Tranquila Yo puedo platicar Con tranquilidad Y todo Pero ustedes salen ahí Que parecen burracas Yo pensé Ay sí Usted Parece chichicuda Como tiene de alguien Que va a aprender Yo pensé que vino Me dijo Mire Jacqueline Le traje algo extra Para los niños Una que lo pensé La otra vez Que yo vine Vine a traer Para todos ¿Dónde está? De su mamá Y ese día Que le va a hablar ¿Dónde está? ¿Dónde está? En casa ajena ¿Qué tiene? No puedo salir yo Ahora es bien Si usted ya no quiere Estar aquí Patitas ¿Para qué te quieran? No ya no Voy a irme Pero ella puede salir A distraerse Con sus niños Donde ella quiera Media vez Ande tranquila Y anda en sus hijos No importa Si no se encuentra En su casa Porque no anda Haciendo nada malo Y no anda sola Tampoco Porque van los niños Atrás de ella Ella siempre anda Haciendo nada malo